A mi vea, porque ella nunca me habló del tema de los emergencianos, ella siempre me tuvo al margen de eso, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Es más, yo de todo este poder que ellos tienen, o sea, yo ayer puse en mi Instagram, que es laviota-correr, puse, ¿cómo se llama? El primer video, ¿cómo comienza esto? Y vas a observar que es una mamá llorando, como cualquier mamá, desesperada, que se le corta el habla, que no se le entiende lo que dice, que lo único que pide es si la viste en algún momento, o sea, si sabés algo, ¿cómo se llama? Acercate a una comisaría o llamá y pongo mi número personal. O sea, entonces, ¿cómo se llama? Así nace todo, y después, bueno, la gente empieza a hablar del tema de emergenciano, del tema de cosas, y cuando me hacen la indagatoria, cuando me hacen la declaración, yo tengo que repetir todo lo que escuché de César. Yo repito lo que escuché de César, como testigo nada más de lo que él decía, no lo dije yo, salió de la boca de César, eso de que si nos tocan a nosotros, no nos van a tocar, porque si nos tocan el culo a nosotros, nos tocan el culo al coque, y lo decía César, César Sela, no Gloria Romero, lo decía César Sela. Y sí, o sea, todo el mundo era voz popular, pero yo vivía en un termo, señor, o sea, yo reconozco, si usted entra a mi Instagram, va a ver que yo era una mamá de casa que vivía en un termo, que lo único que me interesaba era prepararme para una maratón, que seguía fitness o deporte, y que no seguía ningún político, que nunca me metía en política, que no militaba para nadie, que jamás ni siquiera miraba noticieros, o sea, no soy el tipo que mire noticieros, o sea, yo la televisión la tengo para mirar películas, o sea, no, 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 la verdad, señora, yo vivía en un termo, y ahora me desayuno con todo esto. Yo empecé a sospechar que algo pasaba en el sentido de que, bueno, este, ¿cómo se llama? No se está comunicando, pero más bien creí, como se llama, que no tenían señal o una cosa así, más bien pensé. Yo no sospeché nada hasta que esta gente vino a decirme, o sea, recuerden que vienen dos personas que dicen ser de investigaciones, y que me dicen de que una persona se acerca al barrio meridiano y dice haber escuchado que a Cecilia le pasa algo, porque eso está en mi denuncia, que a Cecilia le pasó algo y que estaba desaparecida. Y ahí empieza mi odisea, de tratar de comunicarme, de decirle a mi mamá que se comunique con César, de que él no quiso contestarle, como se llama, del teléfono de César, sale la contestación de que, como se llama, de que él estaba trabajando en Ushuaia a la tarde y que se siente a la mañana y que cuando llegara a la casa le iba a dar el teléfono fijo para que se conecte, hasta que yo le pido una prueba de vida, o sea, que yo le pido que quiera un video, que salga a la calle, que le pida a alguien que le preste el teléfono o que la filme y que, como se llama, que mande una prueba de vida diciendo mamá, estoy en Ushuaia y estoy bien. Y bueno, y ahí se corta toda la comunicación. ¡Gracias!